¡Vamos! ¡Vamos! ...que nos acompaña en el día de hoy y de manera particular al ingeniero José Espinoza Félix quien es el coordinador de nuestra semana aniversario. También saludar al arquitecto guarionés Cómez Javier nuestro distinguido expresidente y del cual vamos a debilizar su fotografía. Y también saludar al ingeniero Osiris de León quien es nuestro distinguido codiano del año. También saludar al licenciado Menoscal Reynoso quien es el coordinador de la revista Técnica Científica la cual vamos a poner en circulación en esta actividad. Y conjuntamente con él saludar al ingeniero Roberto Sánchez también al arquitecto Omar García que son parte del equipo coordinador de la revista. También saludar a los distinguidos presidentes de los núcleos y de los organismos de nuestro colegio que ya fueron anteriormente mencionados. Realmente expresar la satisfacción nuestra por todo el apoyo brindado a la semana aniversaria y los actos que se han estado realizando desde el pasado 11 de enero es decir, el sábado hasta el día de hoy. Realmente nos sentimos sumamente bien sumamente complacidos con la participación con la integración de todos los colegiados en cada una de las actividades que hemos estado desarrollando. Yo quiero hacer unas retrospectivas diríamos desde el inicio de la gestión el 14 de agosto con relación a lo que hemos estado haciendo aquí en el Código. Se ha dividido la gestión en dos partes en lo relativo a la parte interna de nuestro colegio y también a la parte externa. En lo que es la parte interna desde que nosotros llegamos aquí al COGEN lo primero que hicimos fue colocar el transfer un transfer que se había comprado ya aquí en el colegio desde hace ya varios años y que lamentablemente no se había podido instalar por una razón u otra. Si se va la luz en este momento simplemente pestaña inmediatamente se hace el cambio. Anteriormente lamentablemente cuando se iba la luz había que subir al techo y hacer el cambio manual independientemente de que estuviera lloviendo o no. Y eso estaba creando serios problemas a las diferentes actividades que se estaban realizando aquí en el COGEN e incluso en la asamblea de representantes hubo inconveniente en ese sentido se iba la luz y había que subir allá arriba a hacer el cambio para que hubiera luz. Nosotros hicimos eso inmediatamente llegamos pero también hemos realizado la reconstrucción eléctrica. Se ha hecho una reconstrucción eléctrica en todo el sentido general del CODIA que lamentablemente era otra situación difícil que había aquí en nuestro colegio allegando la vida de aquellas personas que subían allá arriba a hacer el cambio. ahora las cosas son totalmente diferentes hemos hecho esa reestructuración hemos colocado los paneles de manera tal de que los aires acondicionados que hemos puesto acá ahora prenden por abajo porque esa era otra situación que había que prenderlo por arriba. También darle la información de que estamos aquí en este salón ahora gracias a Dios muy ambiental y es porque aquí nosotros pusimos los aires nuevos en este salón se pusieron dos aires nuevos pusimos aire en la Secretaría General pusimos aire en copiado pusimos aire en tecnología y lo que falta también lo vamos a poner nuevo para dejar un CODIA realmente climatizado en todo y amplio sentido de la palabra para beneficio de todos los colegiados pero también nosotros colocamos el control de acceso colocamos control de acceso en diferentes departamentos a modo de limitar un poco la sensibilidad de algunas personas que iban a esos lugares sin tener diríamos sin tener el acceso posible pero también otra de las cosas que nosotros hicimos acá desde que hemos llegado fue la limpieza en sentido general había una queja generalizada con relación al basurero que había en el parqueo nosotros inmediatamente llegamos creamos un protocolo y ahora tenemos un parqueo renovado y limpio que era una queja generalizada de los vecinos que venían aquí al colegio a dar esa queja algo muy lamentable trazándose de una institución como la nuestra de alto prestigio a nivel nacional e internacional pero también nosotros logramos inmediatamente se hizo la limpieza hicimos también varias jardineras nuevas que ustedes pueden observar ahora mismo en el parqueo y empezamos a hacer la diligencia con el ministerio de obras públicas para poder afaltar ese parqueo y se afaltó gracias al ministerio de obras públicas y la diligencia que hicimos en ese sentido y ahora tenemos un parqueo renovado y debo decir que un expresidente una anécdota me dijo Navarro yo decidí ir al código y cuando venía que llegué al parqueo pensé que me había equivocado porque vi un parqueo nuevo renovado y dije no es aquí porque ese que está ahí es el código me hizo esa anécdota y me refiero específicamente al ingeniero Aridio Santos que fue el que me la hizo por otro lado decirle que nosotros estamos trabajando en la actualización tecnológica del CODIA y de hecho ya estamos haciendo un acuerdo con República Digital en esa actualización vamos a tener muchos beneficios para colegios y ya son tangibles porque si ahora mismo ustedes prenden su celular en su wifi y se conectan con República Digital van a estar todos conectados porque ya se colocaron la fibra óptica y ahora mismo tenemos ese servicio lo pueden hacer ahora mismo y van a estar todos conectados wifi gratis para todos ustedes y para todos los colegiados pero conjuntamente con eso nosotros vamos a tener el correo institucional aquí en el CODIA vamos a tener también la actualización de la página que teníamos una página pero estaba totalmente desactualizada con informaciones desactualizadas totalmente ahora no ahora nosotros vamos a tener una página actualizada y esa página va a estar enlazada con todas las instituciones que tienen que ver con el sector de la ingeniería de manera tal de que por ahí también nosotros vamos a eficientizar nuestros cobros porque cuando usted vaya a hacer el referimiento de un tipo de servicio que quiera solicitar si usted no está al día no va a poder realizar pero conjuntamente con eso vamos nosotros a tener aquí un correo institucional y vamos a tener también una una plataforma tecnológica para móvil es decir que esa aplicación va a estar también en los celulares por otro lado informarles que próximamente tenemos en agenda colocar aquí en el CODIA lo que son los detectores de metal vamos a colocar un detector de metal en la puerta de frente ahí en la Padre Villini y vamos a colocar un detector de metal también en la parte de atrás de manera tal que todo el que venga aquí al colegio se pueda detectar si viene con algún tipo de arma blanca si viene con arma de fuego porque lamentablemente señora en la actualidad entra todo el mundo aquí al colegio sin ningún tipo de requerimiento usted entró por ahí y llegó a su casa eso va a cambiar ahora en esta gestión y conjuntamente con eso nosotros vamos a hacer un lobby un lobby aquí de manera tal de que cuando usted pueda estar direccionado a ese lobby y ahí entonces hacerle su registro correspondiente pedirle su cédula colocarle aquí vía vía empresa que se le coloque aquí el instructivo hacia donde usted va es decir que no va a ser como hasta ahora está lamentablemente que todo el mundo viene aquí entra y sale sin ningún tipo de requerimiento y seguridad entonces eso es hacia la parte interna hacia la parte externa que nosotros hemos estado haciendo nosotros hemos digamos priorizado varios objetivos primer objetivo es la inserción de los profesionales al mercado laboral nosotros hemos estado trabajando en ese aspecto segundo objetivo que es el aumento salarial de nuestros profesionales nosotros hemos estado haciendo un levantamiento por instituciones de manera tal de nosotros poder identificar cuáles son aquellos profesionales que están por debajo de 50 mil pesos pero conjuntamente con eso nosotros hemos estado haciendo reuniones encuentro lo hicimos en la CAS que tenemos aquí al arquitecto Alejandro Montaz lo hicimos también hoy soy no solamente para ese objetivo sino también para nosotros poder lograr que se le pueda descontar los 100 pesos de cuota vía nómina de manera tal de que podamos aumentar las recaudaciones y con eso nosotros poder estar ayudando a Alicia Escoria que ustedes saben que se alimenta de esos recursos que se pagan por cuota esta junta directiva ha estado haciendo eminentes esfuerzos por colaborar con el instituto y estamos haciendo por esa vía ya en la CAS hay cientos de personas que han firmado el formulario para que se les descuente por nómina sus 100 pesos lo mismo hemos hecho en la ISOE y lo seguiremos haciendo en las demás instituciones conjuntamente con eso otro de los objetivos que nosotros hemos trazado el cobro de la deuda a nuestros colegiados contratistas como ustedes saben hay un gran problema en ese sentido nosotros hemos estado acompañando a la mesa de cobro y aquí tenemos al ingeniero el presidente José Miguel Méndez Cabral que es que está dirigiendo esa parte conjuntamente con otros aquí está Hugo Quezada también entre otros y nosotros hemos estado acompañando a esa mesa de cobro conjuntamente con ellos visitando diversas instituciones hemos ido a OISOE hemos ido a Obras Públicas hemos ido a Libri etcétera 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 y hemos ido a la Contraloría General de la República conjuntamente con ellos varias veces para nosotros poder lograr un mecanismo que les pueda facilitar el pago a esos colegiados porque como ustedes todos ustedes saben esas obras se hicieron antes del 2006 y lamentablemente muchas de ellas no tienen contrato otras lo tienen pero no lo tienen registrado y eso ha creado mucha dificultad para que esos colegiados puedan cobrar independientemente de que el OISOE por ejemplo el ingeniero Francisco Pagán nos dice yo tengo el dinero aquí para pagar pero lamentablemente producto de esa situación ellos no han podido cobrar e inclusive se han enviado los expedientes y lo han devuelto los expedientes nosotros vamos a volver a OISOE a seguir dando el seguimiento conjuntamente con la mesa de cobro para nosotros poder lograr que nuestros colegiados puedan cobrar esos recursos porque no es posible que después de terminar una obra de 15 de 20 años todavía usted esté dando lástima para cobrar su dinero eso no puede ser señores nosotros como colegio tenemos esa gran responsabilidad de darle seguimiento a eso y poder lograr que esa situación se pueda resolver por otro lado nosotros hemos estado trabajando también en lo que es el combate del ejercicio ilegal y las construcciones ilegales nosotros como CODIA hemos estado haciendo jornadas y hemos visitado ya algunos proyectos y en esa visita nosotros hemos hecho énfasis primero en chequear la permisología que tienen esos proyectos verificando los planos si han pasado por obra pública si tienen su licencia de construcción etcétera 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 pero también que tengan un letrero que especifique ahí el profesional colegiado que está construyendo esas obras porque muchas veces se están haciendo y no se sabe quién es que las está haciendo muchas gracias bueno eso es al grosso general lo que nosotros hemos estado haciendo trabajando hay otros objetivos también que le hemos estado dando seguimiento hemos estado trabajando ya hicimos una jornada de limpieza en el centro de convenciones de Niguas hemos estado trabajando con el caso de los terrenos de la fundación ciudad codiana le hemos estado dando seguimiento a eso y ya gracias a Dios vamos a ver si podemos obtener resultados positivos prontamente pero hemos estado trabajando arduamente en ese aspecto desde la gestión pasada y esta se le ha estado dando seguimiento por otro lado ustedes saben que conjuntamente con esta actividad se va a poner en circulación la sexta revista técnica científica entonces en ese sentido queremos agradecer al comité diríamos coordinador de la revista que ha hecho eminentes esfuerzos para que el día de hoy nosotros podamos ponerla en circulación decirle a ustedes que si Dios nos permite vamos a hacer tres ediciones la segunda edición de esta gestión vamos a poner en circulación la primera la segunda lo vamos a hacer con el congreso sobre recursos hidráulicos agua potable y saneamiento que realizamos recientemente que fue un congreso totalmente exitoso y de un tema neurálgico para la república dominicana como es el agua potable agua recurso y saneamiento entonces entonces nosotros queremos ver si es posible dentro de las posibilidades y que Dios nos permita próximamente poner esa segunda edición en circulación con la ayuda de la comisión vamos a hacer inminentes esfuerzos para hacer agradecerle a todos ustedes el hecho de que estén aquí con nosotros agradecerle todo el apoyo que han estado dando a esta semana aniversaria una semana aniversaria que desde que comenzó hasta el día de hoy ha sido exitosa y agradecerle agradecerle a nuestra junta directiva que ha estado apoyando todas y cada una de las acciones agradecerle también a nuestros colaboradores de nuestra institución que han estado algo a mente trabajando para que esta semana aniversaria sea todo un éxito muchas gracias dinero civil Dionisio Navarro inmediatamente vamos a poner en circulación la revista científica del Código y se ha escogido este escenario de ex presidente precisamente por la alcaldía solamente son solamente son unas palabras protocolares de tres minutos de tres minutos y lamento que se haya interrumpido por el tema este del tiempo pero quiero quiero destacar varias cosas en primer lugar señalar que toda edición de una publicación está sujeta a dos elementos en primer lugar la voluntad política institucional cuando existe voluntad institucional las cosas fluyen y en segundo lugar la fluidez de los recursos para que eso sea efectivo entonces yo quiero destacar que en el marco del tiempo que estamos publicando la revista han habido tres gestiones pero fundamentalmente la gestión originaria que fue la del arquitecto Bosquea y sellar con esta junta directiva que ha tenido la voluntad de que la publicación de verdad pueda salir con la periodicidad que requiere pero yo quiero aprovechar la ocasión en que están aquí los pasados presidentes y ahí y que está la junta directiva al igual que otros directivos del CODIA yo quiero aprovechar la ocasión para señalar lo siguiente en lo personal en lo personal yo no determino quien publica que artículo se publica o que artículo no se publica en la revista para ello hay un consejo directivo pero además de eso además de eso hay unas reglas técnicas de publicación que son las que determinan los trabajos que pueden calificar para publicarse en la revista yo nosotros ponemos todos el empeño para que la publicación tenga un equilibrio nosotros quisiéramos el sueño nuestro para la revista del CODIA es que haya una representación de cada una de las áreas del CODIA que haya un artículo de arquitectura un artículo de buquería civil un artículo de agrimensura y así por el estilo pero déjenme decirle que para armar una publicación de esta naturaleza resulta cuesta arriba muchas veces porque hay que aceptar todo el material que viene pero son pocos materiales los que recibimos nosotros para publicar de modo que lo que más lo que más queremos nosotros es motivar motivar a todos ustedes y que ustedes motiven a los miembros a los codianos de cada uno de los núcleos para que envíen trabajos adecuados y que estén sujetos a las reglas técnicas de publicación de modo que yo quiero llamar al presidente del CODIA y a los miembros de la junta directiva por favor para formalmente poner en circulación la revista donde está ahí para formalmente presidente para formalmente poner en circulación la revista con los miembros de la junta directiva por favor el ingeniero Roberto Sánchez y el ingeniero José Spinoza Omar Ranciel está ahí él está aquí Omar Ranciel vamos a saltar aquí vamos a saltar vamos a saltar un saludo para Sí, yo quiero por favor llamar al expresidente José Miguel Méndez Cabral para que reciba, porque se le va a hacer una distribución a todos los expresidentes, a todos los expresidentes de la revista, pero de manera particular quiero hacer esta entrega al ingeniero José Miguel Méndez Cabral. ¡Gracias! 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 Gracias.